Día en día, el género urbano El género urbano Leoni, señores, díganme qué les parece la canción de Leoni Torres y gente de zona, voy a invitar a Leoni aquí a ver cómo es esto a ver cómo podemos hacer un live mutuo, pero ¿quién me ayuda? ¿Cómo invito a Leoni? ¡Leoni! ¡Epa! Llevo 20 minutos tratando de entrar aquí Y yo 20 minutos tratando de ver si se escucha No, no, ¿qué hiciste con el audio que no se oía? ¿Qué sé yo, hijo? Yo nunca he hecho esto No, ni yo Oye, saludo para toda la gente que está ahora mismo Mira, hay gente ahí, Leo Sí, saludo 800, 900 personas conectadas en nada Es que es la primera vez que hacemos esto, coño Sí, sí, sí Qué rico, ¿no? Sí, qué bien, qué bien ¿Qué estás haciendo, mí? Aquí descansando hoy domingo Está igual conmigo, con la familia hoy Claro, claro, con los niños Y con la familia de los seguidores nuestros que están ahí a pie de la letra Ah, sí Vamos a contarles un poquito de cómo salió esto Sí Saludar un poquito a la gente de hoy domingo que está descansando Total Bueno, mucha gente está descansando en la playa Para ser juntos y apareció Finalmente, después de tanto tiempo Así es Apareció mejor sin ti Me acuerdo el día que me llamaste al estudio Me dice, ven para que escuchen una canción que tenemos aquí Y yo desde ese momento dije, al fin Vamos a cantar ya A la gente le ha parecido muy bueno el estreno Desde que se estrenó a Antiel Antiel No, súper, súper Fue súper, súper Desde el viernes que se estrenó La gente ha tenido tremenda aceptación La gente escribiendo cosas muy bonitas A mí me encanta Aquí hay mucha gente Mira, vamos a saludar a la gente aquí Ajá Puerto Rico, saludo A ver Gracias, Alexandre Sánchez Dice que le gusta el tema A Celsar, a alguien le encanta Kif, le gusta Está ahí, Yandro Tamayo también, el director del video Ah, mira, Yandro Dice, Guille, salúdame Guille Eh, Guille Conocen a Guille Guille, lo que te falta para hacer una canción es nada A ver, señoras y señores Guille es el manager de gente de zona Lo conocen ya casi todos Dice que es amiguito de nosotros Leo Qué bola La experiencia del video Que crees que la gente Bueno, lo voy a contar un poquito Cuéntale Escuchen que Leonis va a contarle un poco De la experiencia que tuvimos en el video Y esta trama tan bella Que me encantó De la historia que me la mandaste De primer día A ver Esto trata De una relación que no funciona En algún momento de nuestras vidas No hemos visto en ese caso En esa situación Y a veces se vuelve difícil Cómo romper una relación de años O algo Eh, una relación, ¿sabes? Es bastante complicado romper una relación Decir, se acabó Y en ese momento Decidimos hacer un video Que fuera La imaginación de esa persona De cómo sería la vida de soltero Y es donde Empezamos El video empieza En la escena de la cama Como una discusión o algo Y empiezo a imaginarme Cómo sería la vida de soltero Pues lógicamente Cuando uno se separa Lo primero que hace Es irse de fiesta Para olvidar Bueno, yo Las veces que he estado soltero Le he pasado bien Pero ahora estoy mucho mejor Yo le he pasado de maravilla también Así Cuidado que no te oigan No, cuando estoy soltero Ah, cuando estás soltero No, ya, ya Pues eso es cuando no funciona Pero cuando no funciona La relación Cuando no funciona Es mejor a veces dejar ir Hay que aprender a dejar ir Y en ese momento Es que aparece todo esto De la fiesta Aparecen mis amigos Randy y Alexander Ah, y empezamos a cantar En una fiesta a bailar Y de esto Va la historia Y hasta que ya Bueno, termina el video Y vuelve otra vez Pues a la vida normal Donde nos sentamos en la cama Y decimos Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra vida? De eso va el video Un video muy bonito Con mucho baile Con una compañía de Henry Wall Unas coreografías espectaculares Que Randy ha dado ahí Toda la cintura Que ustedes vieron Ni cintura Ni más cintura Cuando estábamos en la charanga No, en la charanga ¿Te acuerdas? Sí Yo recuerdo esos momentos Nosotros vivimos juntos Desde hace tantos años La gente Mucha gente a lo mejor No lo sabe Gente Que nos siguen ya De todas partes del mundo Que a lo mejor no saben Nosotros Que tú y yo Tenemos Una relación desmandada Desde hace muchos años ¿No? Sí lo sabes Y ha sido súper bueno Volver a reencontrarnos Y volver a Hacer Música juntos Yo extrañaba mucho eso Si hay una persona Que me inspiró a mí A no tener miedo en la vida De dar paso Seguro fuiste tú ¿Te acuerdas? No, gracias Hablábamos de eso Y me decías Oye, ya yo voy a hacer lo mío Brother Tú estás seguro Tú estás seguro Y era como un miedo ¿No? Cuando no conoces O cuando Todo cambió Todo cambió en la vida Tiene miedo Pero no, adelante Y te felicito Desde lo más profundo De mi corazón Porque para mí Siempre te lo dije Si hay un artista Que admiro Y que soy fan A él eres tú Siempre te lo dije Desde toda la vida Es bonito recordar De verdad Bonito recordar aquello Porque me acuerdo Que tú estabas empezando A cantar también Y ahora Enséñame esto Cómo se hace Y esto Y ahora Vernos aquí De verdad Que coño Trabajar juntos Es un placer De verdad Oye Voy a saludar Un poco De besos ahí Leoni Mira a ver A mi gente de Chile Mira a nosotros Hay gente de todas partes Ahora mismo En Chile Que son Son parte de la familia Gente de zona Que también son parte De tu familia Porque ahora Todo el mundo Me escribe Chile Que le encanta tu canción Le encanta la colaboración Chile Argentina Chile Chile Argentina Todos los países De Europa Toda la gente Que está en el país Que no Cubano también De México Mautori De México A la gente Por aquí de Miami De Los Ángeles Dice ahí De España Leoni ¿Tu gira Cuando empieza? Mi gira Debe empezar El 23 De agosto ¿Y no me vas a invitar A cantar? Sí Lo que no vamos a cantar En Miami No vamos a estar En Miami Va a ser una gira Vamos a estar En la parte De la costa oeste De Estados Unidos Pero Miami Es el Claro Me encantaría Claro que sí Estoy loco Por cantar la canción ya Vamos a estar Por la costa oeste Y entonces En febrero Del año que viene Es que vamos a estar En Miami Perfecto Pero Es tremenda gira Así que la gente Se meta en la Y nada La gente se meta ahí A ver las fechas Cuando son Claro Están a la venta En Ticketmaster Hay algunos que me han preguntado Que si se irá a suspender Que si el intercambio Esta gira no tiene nada que ver Con intercambio cultural Esto es contrato de trabajo Como siempre hemos venido Claro Y si se mantiene todo Con Light Nation Que es una compañía Americana seria Muy seria Y ya está todo Todo programado Oh my gosh Oh my goodness Así que a todos los seguidores Ya saben Nosotros también Tenemos una gira ahora Por Estados Unidos Cuando tenga la fecha Para que sepan Que el León Está invitado A todos los conciertos Ya La gira de gente de zona Ok Entonces nada Mi gente Los quiero mucho Y Los queremos Como es gente de Perú Leo Hay gente de todas partes del mundo Si hay gente de Perú Gente de A ver China Saludan A gente de China De China también Si así que si Si quieren contratarnos Los números están ahí Gracias a toda la gente Que ha aceptado este video Gracias a toda la gente A todo el equipo Que hizo posible La realización De este Audiovisual Al equipo que nos enseñó A usar esto Porque nosotros El equipo de Puntilla El equipo de Puntilla Estamos investigando Como se hacía esto León y yo Porque no sabíamos Claudio Pairot 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 A toda la gente Que de verdad Que ha aceptado A ver Que quieren saber Que quieren saber Pregunten que vamos a responder Tenemos tiempo Saludos Bueno Mira Saludar también Y darle las gracias A Pututi A Angelarse A Alejandro A Bave A todos los compositores A los productores De esta canción Que de verdad Que se la comieron A ti también Que fuiste el productor De esto Es una canción Con letras Mira Una de las cosas Que me han dicho Randy De los comentarios Que me han dejado Es que es una canción Con bastante letras Que tiene una letra bonita Que está muy bien hecha Muy bien elaborada Así que a los compositores Felicidades Mira la gente Quiero que hagan preguntas Dice ¿Cuándo van a estar En Houston? ¿Cuándo van a estar En Houston? En Houston Vamos a ir en esta gira En Agosto En Agosto Vamos a estar en Houston Están preguntando ¿Cuándo tenemos Concierto en Austria? No sé No nos ha llamado nadie Ni un canguro nos ha llamado En Australia Bueno dice Que siempre cantamos bonito Gracias ¿Cuándo viene Argentina? Yo amo Argentina Amo una ciudad Que más me gustó Cuando estábamos En México Saludos para la gente de México Pero no hemos podido ir Ahora A mi gente de México ¿Qué dice Claudio aquí? Que podemos preguntar ¿Qué? En el signo de interrogación Ah ya ¿Dónde va a estar en el video? Sí Oye Yo entiendo mucho esto Mira el video Está en todas las plataformas Está en el canal de YouTube De Leon y Torres Y en todas las plataformas digitales Mi gente Bájenlo Mejor sin ti Es una excelente canción Una fusión espectacular Sí Está muy rica Está muy rica Y a ver ¿Qué más? Se van a cargar de frío ¿De dónde me voy a cargar de frío? ¿Es mucho frío? A Italia Bueno Italia Italia A Roma Yo estuve en Roma Este mes Cádiz Wow Cádiz España Concierto Sí Vamos a estar en España También vamos a hacer una gira Por Europa Ahora Creo que es en septiembre ¿Dónde dejaron a Alexander? A Alexander Lo encerramos en una jaula ¿Dónde está Alexander bro? Alexander No sé Creo que está de viaje Con la familia O algo así Saludos para Alexander El monarca Acuérdate que Héctor 9912 Dime campeón Aquí estamos La gente de Tampa Que está por ahí Ecuador La gente de Ecuador Saludos para ellos La gente de Matanza Hay gente de Matanza Mira que han estado aquí Wow Bueno Bueno Primera vez La pregunta que están haciendo aquí Es Las preguntas que están haciendo aquí No las contestan ¿Qué está preguntando? Tú sabes Cosas de Guille No te preocupes por eso Las cosas de Guille Es un tema que sé que les puede gustar Hermano Entonces Mándamelo Pina de Río León Dice Pina de Río De Pinal Saludos Oh wow Saludos Gente de Chicago Dice Tamayo Que cantemos un pedacito de la canción Ah dale Yo estoy mejor Sin ti Sin ti Ah eso fue otra cosa Me pusiste el tono Súper alto No si te lo bajé Sabes Que aquí no hay nada Que salvar Tú bien lo sabes Te equivocaste Y ahora resulta Que soy culpable ¿Por qué? Porque te han dicho Que me han visto Por la calle Y que estoy viviendo Mi vida Ahí está Sabes que me mata el deseo De estar contigo Pero tu contrato Ya está vencido Que me digan Que estoy loco De remate Estar contigo No me ha sido un disparate Y no Ya está Ya tienen disponible la canción Pueden entrar a mi canal de YouTube Por favor Suscríbanse Tengo todavía Pocos suscriptores En mi canal Así que Pueden ayudarme con eso Bueno mi gente Vamos a subir los suscriptores Del canal de YouTube De León y Torre Vamos a subir los suscriptores Del canal de YouTube De gente de zona Y vamos a subir los suscriptores Del canal de YouTube De León y Torre Y gente de zona Es bueno Es bueno que El público Apoya a los artistas Cubanos Porque vemos que Los artistas colombianos Los pueblos boricuas Tienen millones de seguidores Y bueno Tenemos que Nosotros También lograr Tener un poquito El internet nos llegó tarde León y entiende eso La gente no entiende eso Que nos llegó tarde Bueno Todavía nos está llegando Poquito a poquito Poco a poquito Así que nada Saludos Mira hay gente de Camagüey Gente de Perú De Camagüey Mi tierra No que rico Si hay gente de Santa Cruz del Sur Que ese es mi pueblo Oye me acuerdo Ahora que hablas de Camagüey Me acuerdo la gira Nacional Que hicimos ¿Te acuerdas? Verdad Que fuimos a Camagüey Con Characas Que fuimos a Camagüey Y yo nunca había visto Eso es mi vida Ustedes ¿Ya te dieron la llave de Camagüey? ¿Verdad? No ¿No te dieron la llave de Camagüey? No Bueno Toda mi gente de Cuba Vamos a hacer una encuesta Porque hay que darle la llave de Camagüey Al León Porque el León Para mí Merece la llave de esa ciudad Yo tengo la llave Pero de mi casa De Camagüey Mis padres viven ahí Estoy muy feliz Por Por ser de Camagüey De Santa Cruz Así que No importa si no me la dan Yo estoy contento Por ir a mi tierra A mi gente Mira Gente de Viña del Mar Viña del Mar Qué rico Qué rico Viña del Mar Tremenda experiencia Sí Qué bien La pasamos súper La gente de Chile Leo Son No tiene explicación Otra cosa Como digo No hay explicación Para Para el cariño De toda mi gente De Chile Sí Qué rico Me gustaría ir Bueno ya saben Bueno los quiero Leo Te amo Mi hermano Dale mi hermanito Un abrazo grande Pásala bien A toda la gente Claudio Claudio Ahora cómo Cómo termina Cómo termina el video Esto se queda guardado O algo así No Yo no sé Hay que me pueda ayudar Y se queda por 24 horas Se queda por 24 horas No Bueno Que no Una live nunca Bueno un saludo Para toda la gente Señores y señoritas Y abuelitos Abuelos y abuelitas Niños y niños Los queremos mucho Los queremos Chao Disponible ya Disfrútenlo Gócenlo Báilenlo Que estamos en verano ¿Ok? Así mismo es Hermano te quiero Un abrazo Dale Gracias Estamos viendo Nos vemos Dale Chao a toda la gente Gracias De estar conectado Gracias Chao Mi gente Día a día El género urbano El género urbano